Nos encontramos ubicados específicamente en el Mirador, donde los habitantes piden se les resuelva una situación que están afrontando hoy en día con la recolección de basura. El tele y el aseo pasaba por aquí tres veces a la semana, pasaba lunes, pasaba miércoles, pasaba viernes. Ahorita no pasa ni un día a la semana, mire todo el poco de basura que tenemos ahí. Entonces ya que estamos esperando el mosquito chikungunya, porque esto tiene mosca de más, por favor un llamado a la gente que le compete eso, que se aboquen a recoger esa basura, porque tenemos muchos muchachos chiquitos aquí y se nos están enfermando. ¿Cuántos días tiene que no asiste el aseo urbano acá? Tiene como 10 días ya que nos viene, porque el de la semana pasada vino un día, pero en esta semana no ha venido. ¿Cuál es el llamado que le hace a los entes competentes para que resuelvan esta problemática? Que se aboquen a sus trabajos, a sus labores y vengan a recoger esa basura, porque eso es lo que va a enfermar a ese poquete niño que está aquí. Desde Cubanay para el canal del Equilibrio Plus Televisión, Santiago Morales.